Buenas tardes, soy Johanna Duberget con un boletín de AMENoticias Información Precisa. El candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, aspirante presidencial Radamés Segura, dijo este martes que hasta ahora se ha sentido bien y conforme con el proceso interno que se desarrolla a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Segura dijo que su propuesta de campaña la ha dirigido hacia aquellos PLDistas que han sido marginados, que no han conseguido nada y que llevan 15 años sin trabajar, representando la mayoría en el PLD. Nos vamos al plano internacional. En Hong Kong, Carrie Lam no tiene intención de renunciar. La declaración fue hecha por el jefe del gobierno después de una fuga de sonido en la que dijo que quería abandonar el cargo y se disculpó por causar disturbios en el área. Regreso en una hora con otro boletín de AMENoticias Información Precisa.